Hola amigos, espero estar muy bien aquí cumpliéndoles con una promesa que les hice de enseñarles a elaborar ustedes mismos estos hermosos moños con los que decoramos en el tutorial anterior el tocado y estas hermosas rositas de cinta estas hojitas también las vamos a enseñar hoy que también se estarán utilizando para colocarle a varias de nuestras manualidades o para hacer rosas ahora les explico manos a la obra bueno amigos, aquí les enseño lo que vamos a trabajar, lo que vamos a elaborar en este momento moño de cinta esta cinta es cinta número 2, cinta en tela metro y medio 1.50 para hacer el primer moño y empezamos colocamos la aguja en uno de sus extremos y empezamos a sacar los pétalos los pétalos ya los sacamos nosotros al tamaño que lo necesitemos como esta es grande pues sacamos los pétalos grandes es decir midiéndolos y con la aguja sin soltarla los vamos organizando si de pronto un pétalo nos queda más grande que el otro pues simplemente lo zafamos y lo volvemos a organizar y aquí ya nos queda nuestra primer flor para hacerlo de una vez y que no nos complique tanto pues le vamos a colocar coloquemosle una que ya tenía lista y la hacemos de la misma forma para darle volumen y para que se nos vea más más navideño esto lo hice pensando en la navidad que ya estamos en la época y como los próximos tutoriales ya son navideños entonces lo voy a dejar listo para que ustedes lo aprovechen y así vamos sacando para la navidad las aplicaciones que vamos a usar de todo esto lo vamos a utilizar en nuestros próximos tutoriales este amarillo quemado que es de un centímetro de ancho trae a sus lados doradito es un metro y aquí nos queda la primer rosa la pasamos teniendo en cuenta que tenga un nudo de hilo y sin soltarlo volvemos a introducir la aguja y lo aseguramos unas dos veces aquí tenemos ya nuestra primer flor o moño de cinta cortamos y vamos a pasar a hacer la rosa de cinta la vamos a hacer en un solo tono para la rosa necesitamos cinta número 2 o cinta número 1 como podemos ver utilizamos unas flores grandes otras pequeñas y aquí les voy a enseñar las pequeñas y las grandes para esta grande usamos esta cinta que es en tela doble fat número 2 usamos 80 centímetros para esta grande la tomamos y la doblamos al doblarla vamos a tomar su extremo donde está entera la tela dejamos las dos partes los dos laterales sueltos y aquí vamos a hacer un doblez de unos 10 centímetros luego que queden 5 y así vamos doblando hasta que quede en medio centímetro al hacer esto sacamos colocamos este dedo encima y sacamos un pedazo de la cinta por encima del otro y vamos colocando sobre el primer montoncito que hicimos de medio centímetro volvemos de nuevo y vamos sujetando cada pétalo que saquemos al primero y así sucesivamente hasta formar la flor sin soltarla y la vamos armando poco a poco a lo que nos queda este final lo colocamos hacia atrás para darle un bonito terminado y allí a mi me gusta trabajar con aguja muy delgada para que no se note entonces cambiamos de aguja que también es muy importante y así nos queda más fácil para trabajar porque pasa muy fácil y colocamos varias puntadas atravesándola para que no se nos vaya a dañar el trabajo esta es la flor ya terminada miren como queda hermosa y es la que vamos a utilizar en el moño que acabamos de hacer ya yo les enseño para que miren como queda hermoso allí ya nos queda bien navideño ahora si queremos colocarle dos flores pues hacemos la otra le colocamos dos y colocamos perlas doradas aquí que también nos va a quedar hermosísimo y ahora vamos a realizar el pétalo para formar este pétalo o bien sea una hojita y tenemos un cuadrado de tela de satín a mi me gusta mucho el satín pero puede ser cualquier color que a ustedes les guste cualquier tela tomamos un cuadrado tomamos un cuadrado de 13 por 13 y en una de sus puntas vamos a doblar no lo doblamos todo dejamos un espacio de unos 3 centímetros o 4 y aquí vamos a empezar a darle forma doblando hacemos el primer doblez luego hacemos el otro y así vamos dándole la forma de la punta al pétalo o a la hojita y vamos doblando y luego volvemos a doblar y seguimos doblando y hacemos otro doblez al hacer este doblez que es el último vamos a tomar un poquito de aquí y lo halamos y aquí en esta parte cuando ya lo tenemos aquí seguro que sabemos que no se nos va a zafar pasamos la aguja de lado a lado con un nudo y damos 3 vueltas dándole como un espacio como si fuera la partecita del tallo de la hoja o del pétalo aquí en este espacio aseguramos colocamos la aguja de lado a lado y volvemos y la bajamos y queda nuestro hermoso pétalo o bien sea para una hoja miren como quedó de hermosa cuando uno la va a utilizar como hojita pues la puede dejar así solita y las que vaya a necesitar en el proyecto que vaya a hacer y si no también la puedes armar para hacer una flor bien hermosa y le colocas una flor de estas que acabamos de hacer en el centro y le colocas unas 2 o 3 flores vamos a elaborar el tocado y para esto necesitamos 4 pedazos de cinta teniendo en cuenta que 2 de ellos es número 2 y 1 de ellos número 1 y el más delgado es número 0 vamos a empezar con el verde aprovechando los colores navideños dejamos un espacio más o menos de unos 22 centímetros para empezar a elaborar el módulo o el tocado si vemos que nos está quedando un poco largo de un lado entonces vamos mirando porque como se hace con la aguja y se puede desarmar para ir mirando para darle la forma luego colocamos el rojo dejando un poco de desnivel entre las cintas y aquí colocamos el dorado para que quede nuestro moño bien navideño y aprovechemos esta temporada y colocamos el más pequeño y al final ya hemos colocado todas las cintas sosteniendo vamos a pasar la aguja dos veces para que nuestro moño quede bien seguro cortamos y aquí tenemos nuestro hermoso moño nuestro hermoso tocado moño navideño como pueden ver amigos ya lo terminamos y lo podemos hacer en los tonos que nos gusten por lo menos este quedó navideño y lo podemos decorar con una hermosa rosa navideña que también ya les enseñé a elaborar espero que les haya gustado todo lo que les he enseñado porque todo esto lo vamos a utilizar todas estas aplicaciones las vamos a utilizar en nuestro próximo tutorial muchas gracias Dios les bendiga y por favor no olviden suscribirse a mi canal y les recuerdo si tienen algún comentario por favor en la parte de abajo me dejan su comentario estaré dispuesta a responder gracias gracias Gracias.